Ay papá, por última vez, dime que pasa Me he preguntado tantas veces que ha pasado Han pasado los días y hasta meses yo diría Dime si hay otro hombre acariciándote la espalda Ya no existe un solo beso, tampoco el deseo Y decirme un te quiero Por última vez, yo quiero que seas honesta conmigo Por última vez, necesito saber si hay alguien en tu cara Por última vez, te voy a decir que ya no lo resisto Si es así, pues te digo, no voy a continuar este tiempo perdido Ven, dímelo ya de una vez, dímelo ya Si estás amando a otro hombre, a otro hombre Para olvidarme de tu amor, de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez, dímelo ya Si estás amando a otro hombre, a otro hombre Para olvidarme de tu amor, para olvidarme de tu amor Por última vez, necesito saber si hay alguien en tu cara Por última vez, por última vez, te voy a decir que ya no lo resisto Por última vez, te voy a decir que ya no lo resisto Si es así, pues te digo, no voy a continuar este tiempo perdido Ven, dímelo ya de una vez, dímelo ya Si estás amando a otro hombre, a otro hombre Para olvidarme de tu amor, de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez, dímelo ya Si estás amando a otro hombre, a otro hombre Para olvidarme de tu amor, de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Sonando en toda Venezuela con OM Records ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? No cambias más, no cambias más No cambias más, nunca más Yo tengo pruebas, tengo pruebas Siempre me atormentarás con tus promesas Caramelos, ya no quiero más No quiero más rosas Ni promesas que se lleva el viento Y me dejan el alma vacía Cuando mejor es tu amor de verdad Y nuevamente vuelva a ser todo igual Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos ¡Ay! ¡Tonito! ¡Pero Jesús! Caramelos Caramelos Ya no quiero más No quiero más rosas Ni promesas que quedan perdidas En lo profundo de tus pensamientos Quiero una mujer que me sepa hablar Con el cariño Y nada más Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos ¡Ay! Ya está bien de palabras Demuestra que me amas ¡Rosario! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Esta noche amanecemos Oye Richie Esta noche amanecemos Aquí hace calor Esta noche amanecemos Esta noche amanecemos Esta noche amanecemos Ay bailando Esta noche amanecemos Amanecemos plumbiando Esta noche amanecemos Ay gozando Esta noche amanecemos Porque esto es pa' amanecer Dominicano se activaron Llegaron de Nueva York Vámonos pa' el drink O si no pa' el colmador Boni Wow Richie Wow Boni Wow Richie Wow Wow Boni Wow Richie Wow Esta noche amanecemos Ay bailando Esta noche amanecemos Amanecemos plumbiando Esta noche amanecemos Ay gozando Esta noche amanecemos Porque esto es pa' amanecer Boni Boni Wow Richie Wow Queda Rafa Tito Machi Santo Wow Venga pegate Esta noche amanecemos Ay bailando Esta noche amanecemos Amanecemos plumbiando Esta noche amanecemos Ay gozando Esta noche amanecemos Porque esto es pa' amanecer Boni Wow Richie Wow Boni Wow Richie Wow La gente nos pedía que volviéramos al país Y ahora que llegamos nadie nos saca de aquí Por eso me quedo aquí Sí Boni Wow Richie Wow Wow Oye Ángel Amado Aquí hace calor Oye Richard Que swing Mochi 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 Esto es pa' amanecer Boni, wow, Richie, wow Boni, wow, Richie, wow Boni, esto se está arreglando Porque las mujeres ahora que están llegando Boni, wow, Richie, wow Boni, wow, Richie, wow Ah, es entertainment El papá de la promo Wow Wow Que bonita eres Mi Venezuela Que linda eres Desde Puerto Rico que es la islita del encanto Yo te traigo esta canción Porque yo te quiero tanto Hoy mi Venezuela ya te cubre con su manto Y te recibe orgullosa por tu voz Y tus encantos Desde que me viste mi acurrucas en tus brazos Tus montañas y tus playas Y tu gente que se va a querer Y quien se resiste a tanto corazón inmenso Como medanos y ríos Algo ángel ahí ¿Y quién va a poder? Hoy me quito el sombrero frente a ti Desnudándote mi alma Te diré Que bonita, 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 bonita Y sus ritmos tan sabrosos Al Turbial invito pa' formar también la fiesta En desiertos, playa y nieve En Tepuyas y en la selva Y todos unidos celebran dos infronteras El Turbial y el Coquín En una sola bandera Y pabellón criollo no puede faltar Y en febrero pa' gozar del carnaval ¡Qué bonita eres, Venezuela! ¡Ay, qué lindo! ¡Oscarito! ¡Dime, Olga! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y yo te quiero Eres linda, Venezuela Tú sí que lo tienes todo Talento y mucho amor Y lo más lindo que tú tienes Es tu gente Y más grande el corazón ¡Venezuela! ¡Venezuela, Venezuela! ¡Venezuela, linda eres! Venezuela y Puerto Rico Arrasan con las coronas Pa' que nadie se las lleve Y cómo duele Venezuela y Puerto Rico ¡Qué bonita eres! Tierra de gran hermosura ¡Qué bonita eres! Compartimos el Caribe La alegría de su gente El swing y la sabrosura ¡La sabrosura que tú tienes, muchachos! ¡Vamos! ¡Volguita, me quiero! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres, Venezuela! ¡Qué rico! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres, Venezuela! 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 Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Al rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte demasiado Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pásparos y flores Como una semilla de pasión ¡Qué noches aquellas! ¡Que no volverán! Ahora te sueltas el pelo Y así descalza caminas Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo ¡Ay! No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte demasiado Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pásparos y flores Como una semilla de pasión ¡Ay! Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte demasiado Voy a comerte el corazón a besos Voy a comerte el corazón A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pásparos y flores Como una semilla de pasión ¡Ay! ¡Ay, ay! Esto es merengue Y esto es Joseph Fonseca ¡Ay, amiguelo! ¡Ay, amiguelo! ¡Ay, amiguelo! ¡Ay, amiguelo! ¡Ay, amiguelo! ¡Ay, amiguelo! Yo no quiero que nadie me controle Yo no quiero que nadie me controle Que nadie me controle Que nadie me controle Que me dejen vivir así Así como me va Que me dejen vivir mi vida Que me dejen vivir en paz Que nadie me pregunte ¿A qué hora voy a llegar? Si voy a llegar muy tarde ¿Y con quién yo voy a andar? Yo no quiero que nadie me controle Yo no quiero que nadie me controle Que nadie me controle Que nadie me controle Si estoy hablando mucho Por el celular Suelte ese teléfono Deja de chatear Que nadie me sofoque Déjeme respirar ¡Au, eh! Dame el humo allí ¡Vente! Yo no quiero que nadie me controle Yo no quiero que nadie me controle Que nadie me controle Que nadie me controle Que me dejen vivir así Así como me va Que me dejen vivir mi vida Que me dejen vivir en paz Yo no quiero un detective Yo no quiero un guachimán Cuando quieran que me cuiden Yo lo voy a contratar Yo no quiero que nadie me controle Yo no quiero que nadie me controle Que nadie me controle Que nadie me controle Yo no te bloqueo Si tú tienes una salida Si tú cuando sales por ahí Baby hasta te metinas Te han visto en Villacón Relenteando con tus amigas Y hoy que hoy quiero salir Tú me vienes a fuñir la vida Así que déjame tranquilo Tú me vengas a controlar Que esta vida es prestar Y la quiero disfrutar Yo no quiero que nadie me controle Yo no quiero que nadie me controle Que nadie me controle Que nadie me controle Que estoy hablando mucho Por el celular Que suelte ese teléfono Y deje de chatear Órale Que nadie me sofoque Déjeme respirar Yo quiero vivir mi vida No quiero nadie Que me la viva Si no hay energía negativa Yo quiero gente positiva Que nadie me controle 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 Mi corazón fue todo de ti En mi vivir yo todo te entregué Cuando tus labios rozaban los míos En Dios en ti solo podía creer Y mi confianza yo también te di Y mi confianza yo también te di Te di Así perdiendo yo mi amor Quedándome sin besos en mi vida Con la amargura de este dolor Devuélveme sin besos en mi vida Devuélveme los besos que te di Para quedarme con el recuerdo Devuélveme el amor que te entregué Porque de mí ya no eres dueña Devuélveme los besos que te di Para quedarme con el recuerdo Devuélveme el amor que te entregué Porque de mí ya no eres dueña Porque de mí ya no eres dueña 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 Y mi confianza yo también te di Así perdiendo yo mi amor Quedándome sin besos en mi vida Con la amargura de este dolor Con la amargura de este dolor Devuélveme los besos que te di Para quedarme con el recuerdo Devuélveme el amor que te entregué Porque de mí ya no eres dueña Devuélveme los besos que te di Devuélveme mis besos Para quedarme con el recuerdo Devuélveme el amor que te entregué Porque de mí ya no eres dueña Porque de mí ya no eres dueña Porque de mí ya no eres dueña No, no, ya no eres dueña Devuélveme el amor Devuélveme el amor Devuélveme los brazos, devuélveme el amor Devuélveme el amor, ya no eres dueña Devuélveme los brazos, devuélveme el amor que te entregué Porque de mí ya no eres dueña, porque de mí ya no eres dueña Ya no eres dueña, devuélveme el amor, devuélveme el amor Devuélveme los brazos, devuélveme el amor, devuélveme el amor Ya no eres dueña Devuélveme los brazos, devuélveme el amor Para mi mujer es fácil, le enamoro la de él Esa Esa Pa' que repete Los rango El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Le mando flores a la de él Pa' ver si le va a gustar El que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él Le echo un piropo a la de él Se la invito a parrandear Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Mucha caricia y regalito bonito Dame un besito, bomboncito Vamos a hacerlo donde tú quieras Que yo tengo los bolsillos con papera Tu marido me enamoro a mi mujer Que vamos a ser tú y yo con él Tu marido me enamoro a mi mujer Vamos a te quitar, no dime que es lo que Tu marido me enamoro a mi mujer El que le guste a mi mujer Se está buscando un problema Debe gustarle la de él No la deje descuidar El que pretenda a mi mujer ¿Por qué no busca la de él? Es que la debe querer No se la pueden quitar Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Que lo ajeno es de sueño Y mi negro es de este negro Cada quien tose las hojas Si la mía no me la toca El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar Pa' enséñalo a repetar Pa' ver si le va a gustar Pa' enséñalo a repetar El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñar no arrepentar Pa' ver si le va a gustar, pa' ver si enamora más El que enamora a mi mujer, yo le enamoro la de él Ay, viva lona, como la mujer O.M. Reino Atendida por Oscar Mayado Se te nota que estás enamorada de mí, de mí A ti también se te nota que estás enamorado de mí, de mí Mi carita linda yo quiero que me regales tus besos Se te nota en la mirada, en tus ojos se te nota Que estás enamorado de mí, de mí El oro no te está, carita tuya no miente Háblame caro porque yo Siento lo que sientes Con tu manita en el pecho Dime lo que sientes Recuerda que a lo he hecho pecho Tus ojos no miente Y yo sé que tú te contentas Y sé que tú no puedes vivir en la noche Me veo en tu carita bella Bajo el aguacero, subiendo a botas entre ellas Oh, 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 oh Lo notas tú, lo noto yo Oh, 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 oh Deja que te hable el corazón No puedes ocuparlo No puedes disimularlo Mi carita linda yo quiero bajarme en el aguacero Mi amor que me den tus besos Dame, dame un beso En el universo, carita linda me beso Que me hagas sentir que vuelo Son solo tus besos Ay, cuando te beso Me llegas hasta los huesos Me llegas a repetir muy bien Bésame otra vez Hey, hey, yo 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 Oh, 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 oh Grupo María Ya lo sabía Mi carita linda yo quiero Cogerme en el aguacero De amor que me das tus besos Dame, dame un beso En el universo, carita linda no hay besos Que me hagas sentir que vuelo Son solo tus besos Ay, cuando te beso Me llegas hasta los huesos Me llegas a repetir muy bien Bésame otra vez Hey, hey, yo 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 Esta diamantina y la toño Oh, oh, oh Manía ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te invito algo a beber Quizá yo te habría dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que te olvides que tú y yo somos amigos Borrato Chilín, que chilín La vamos a pasar muy bien Chilín, que chilín La vamos a pasar Lentamente no sube la nota Pelas encendidas, botellas llamando escoba Haz que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el guitar yo te tengo Venga, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes hacer, bebé Lucete Que así mismo fue como lo imaginé Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el guitar yo te tengo Venga, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes hacer, bebé Lucete Que así mismo fue como lo imaginé Tú me tienes sometido en un chance Solo te pido un chance, bebé Un ratito conmigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el guitar yo te tengo Venga, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes hacer, bebé Lucete Que así mismo fue como lo imaginé Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el guitar yo te tengo Venga, aprovechemos el momento Venga, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes hacer, bebé Lucete Que así mismo fue como lo imaginé Báilame ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Lucete Que así mismo fue como lo imaginé Báilame 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 Jaja Tú canta lindo Y canta lindo Amigo tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerla Amigo mientras queda una esperanza Tu tienes que luchar por ese amor Si eres la mujer de tu vida No te ves nunca por vencido Que vale todo si se lucha por amor Yo que puedo hacer Se entrega todo Se lo diga en tanto No es posible que se pueda querer más Y si ella se va Que me quedará Un consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amigo yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado otro hombre Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo no será que has descuidado La forma de buscarme en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemigo Y está pagando un alto precio por tu entorno Yo que puedo hacer Se entrega todo Se lo diga Intenta un poco No es posible que se pueda querer más No es posible que se pueda querer más Y si ella se va La habrá advertido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Oye Sergio ¿Y qué voy a hacer? Oye hermano mío En cosas del amor No he pegado una No creo ser un buen consejo Oíste Seguimos Por la pista Yo que puedo hacer Se entrega todo Se lo diga Intenta un poco No es posible que se pueda querer más No es posible que se pueda querer más No es posible que se pueda querer más Y si ella se va La habrá advertido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Oye Sergio Si ella no me quiere ¿Qué importa? ¿Vale? Y si no te importa a ti ¿Qué me importa a mí? Oíste Eh Son cosas del amor Desde que te vi Te conocí Un día un sueño Me habló de ti Se apretó mi pecho Al presentir Tal vez pueda ser Parte de mí Y el momento perfecto Para darte mi afecto Se perdió en algún gesto infantil No sé si pueda reconocer Cuando es que el amor Llega a la piel Solo sé que cuando te encontré De repente no supe qué hacer Ni me encontré en tu mirada Más tu gesto y palabras Hicieron que me volviera a perder Ahora dime A qué silencio Si sabes tú En realidad Quién soy Háblame Porque no entiendo Si esta amistad Amor o confusión Dime A qué silencio Si sabes tú En realidad Quién soy Háblame Porque no entiendo Si esta amistad Amor o confusión Que manda el corazón Amor o confusión Amor o confusión Enrique venia acá Sabe el muchacho Amor o confusión Con los caritos Que bonos Amor o confusión Pero Dios Amor o confusión Mili Quesada Y la avenida Amor o confusión Otro día más viene Y se va Y ninguno quiere procurar No hay ofensas Ni hay por qué llorar Pero tampoco hay por qué soñar Si olvidamos lo nuestro En amor sufriremos Intentamos seguirnos da igual Ahora dime A qué silencio Si sabes tú En realidad Quién soy Háblame Porque no entiendo Si esta amistad Amor o confusión Ay dime A qué silencio Si sabes tú En realidad Quién soy Háblame Porque no entiendo Si esta amistad Amor o confusión Quién manda el corazón Manda Grupo Manía Si, si Oscarito Dímelo Reina ¿Qué, qué, qué manda aquí? Grupo Manía ¿Qué? Grupo Manía Yo lo sabía Felicidades Son 15 Sabores Mili Le damos las gracias por decir presente que estos 15 años Seguimos abriendo historia Miren Soy yo Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Ahora dime Aquí en silencio Si es amistad Amor o confusión Quién manda el corazón A las cinco en la mañana Un seminarista Un obrero Con mil papeles de sordencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y no por uno al matadero Buscada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y hay el asfalto que me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para una necesidad Buscando visa que rabia me da Buscando visa golpe de poder Buscando visa que más puedo hacer Buscando visa para naufragar Buscando visa carne en la mar Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa la razón de ser 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 ¡Gracias!